Que bonita cumbia, con esta cumbia se la voy a dedicar a mi carnal, mi compadre, el señor Chico Changa que como le gusta mover la pancita cuando se siente en ese momento así Oye Chico Changa, mi carnal, el bombas que le encanta bailar, la música sabrosa de Colombia Allá le llaman en Colombia a esta cumbia y a este ritmo le llaman ritmo berraco Veja Chico Changa, Normita Nieto, el señor Alfredito Barreto Hoy Osvaldo Laguna, en vez de comprarme zapatos que compro mi disco El famoso bombas, ahí les va la parejita del sabor Ya viene medio metro, ya viene medio metro, ya viene el sonido de la changa Chico que, chico que, anda maldito Oye Osvaldo, con esta cumbia quiero expresar, el entrenamiento de mi tierra, se une al canto con la música del maestro Cuando bailan, descarga antillana Regional, cumbia, cumbia, cumbia Lalo Mix, cumbia, cumbia, cumbia Y la secre Un saludo para papi, el elegante de la salsa Mi carnal, el famoso Guadañas Ya llegó sangre antillana Allá nos vemos 24, Iztapaluca Angélica Navas Los Ángeles Califas Allá nos vemos en septiembre La gira Pepe Mix Septiembre, octubre Chico en 4 Oye Chico Changra Llegó Venecia Para el Guadañas Y sus zapatos de 1500 Regional Tropical Sangre antillana Allá nos vemos en Valle de Chalgo Quiero expresar Este lamento de mi tierra Que une al canto con el amor Y con padre Chino Panther Cómpenle una playera Pa' que se compre un Mercedes Benz Pa' bailar Ahí les va el famoso Gelatinas a la escena El famoso Gelatinas Desde la pista al domo Ya viene medio metro Gelatinas Osvaldo Laguna Ya estamos en la Feria Tizayuca Quica Sanz Mi compadre Martín García José Luis Sanz Oye Esta cumbia quiero expresar Saludos para los chicos de Negros Tizayuca Y sonido All Star Para Monse y Osvaldo Ándele Monse Hoy y siempre Chico Changa Ándele pinche Miguel Ahí está el señor Cardoso Y Esthercita Baila Gelatinas Gelatinas Mira que bonito baila El paso del maniquí Gelatinas El paso del... No más Regional El paso de la chaquetita Va a bailar Va a gozar Ahorita te la van a venir a hacer de todos Ya viene el sonido La Changa Después sonido Llamaón Descargan Tijana Va a bailar ¿Y quién? Velenos de Sansa Y Ando Más Ahí van mis niños Desde Texcoco Los Ángeles de Cristal Que bonitos bailan Para la seguridad pública Y mi compadre Chino Panther Oye que sabroso Regional Para el ingeniero de audio Tropical Se está rifando ingeniero Va a bailar Tropical Cuando bailan Todo van los negros Correa, correa, correa Regional Correa, correa, correa Tropical Correa, correa, correa Ya viene el sonido La Changa Correa, correa, correa Va a gozar Ande chico Changa Ande chico Changa A correa, 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 correa Sigue comiendo taquitos Mis niños Picardal Elbon Pasaron Pati Angelito Navarro Y compadre Fred Morales Puerto Rico Pepe Mix Que salsa Y Ando Más Dice Desde Hacienda Tizayuca Para Maggie Ali Gaby Para Noemí Para la gente de Tizayuca ¿Dónde están las mujeres Vírgenes? Mira son vírgenes Y chismosas Cantina número 8 En la compra De dos micheladas Llévate una sonrisa Una rosita gratis Cantina Por la anécdota Cinco boletos Ah Cinco boletos A ver ¿Quién quiere dos boletos más? Proproducciones Gasper ¿Cuál es lo que nos gusta más? ¿No? No No No